La educación en la zona rural se ha venido fortaleciendo durante los últimos años gracias al acompañamiento permanente de la Secretaría de Educación Departamental. Que permite que los docentes adquiramos nuevos conocimientos para ponerlos en práctica en nuestros centros educativos. La principal debilidad que se tiene a la hora de impartir los conocimientos a los educandos es el de manejar simultáneamente a estudiantes de diferentes grados. Cuando existe más de un docente se facilita más el trabajo con los educandos, pero cuando no, y le toca a uno solo todo el trabajo, de todas formas la profesión cuando estudiamos para ello debemos estar capacitados para enfrentar esta labor con la cantidad de estudiantes que estén presentes y para desarrollar un buen trabajo en la comunidad. Entonces uno tiene que saber distribuir bien el tiempo porque son dos salones, explicar bien a los niños y que estén pues trabajando porque si se dispersan bastante, mientras uno le explica a un grupo los otros están como aprovechan la ausencia del docente, entonces si se dificulta mucho por eso. Y la gran diferencia que se maneja con relación a la educación que se imparte en el área urbana es la de la metodología utilizada. Las escuelas rurales se manejan la metodología de escuela nueva, donde se plantea la metodología de que el estudiante avanza a su propio ritmo, mientras que en el área urbana el docente tiene todo el tiempo disponible para un solo grupo, sabe que planea todo pero tiene 30 o 40 estudiantes, le puede hablar a todos lo mismo, mientras que uno en el área rural no. En cuanto a cobertura hay varios centros educativos en los cuales se ha reducido considerablemente el número de estudiantes. En la comunidad en la que yo me encuentro si habíamos dos profesoras y ya quedé solamente yo porque se redujo la población, porque muchos niños se trasladaron para otras comunidades, entonces eso dificultó como que continuáramos con las dos docentes. En la actualidad el municipio de Sunzón cuenta con 92 centros educativos rurales. Bueno, la comunidad en el grupo blamina, los recursos y algunas personas, entonces esto multiculturales. L tenían un amigo, explicar y Juliet throne também pero es la población religiosa, claramente por la natación social.